Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carmen Martínez. Hoy es jueves 17 de enero de 2019 y estas son las breves de la zona. Este próximo sábado 19 de enero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá una reunión con empresarios en Casa de Piedra, en el municipio de León. A través de las redes sociales, Consulta para Todos está convocando para recibir a López Obrador con una manifestación pacífica en la que se demuestre la molestia que ha causado el desabasto de combustible en Guanajuato. Consulta para Todos está invitando a los ciudadanos a que participen y se acerquen con sus vehículos y marquen los cristales con las frases, así no López y no al comunismo. A casi dos semanas de que inició el problema por el desabasto de gasolina en Guanajuato, el gobierno estatal no tiene cuantificadas las pérdidas económicas. Así lo señaló Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en Guanajuato. El funcionario estatal dijo que están trabajando en la generación de la cifra de pérdidas económicas, ya que tienen que ser muy precisos porque sería una responsabilidad de su parte dar una cifra incorrecta. En cuanto a los rubros más afectados por el desabasto de gasolina son el sector manufactura al tener problemas de distribución, así como los restaurantes porque la gente prefiere quedarse en casa para ahorrar el combustible. En cuanto al sector agropecuario, señaló que este no está dañado porque sí hay diésel para el transporte de mercancía y exportaciones. Ya estamos trabajando en ello, todavía tenemos que sacar cuando se comente el número, tenemos que estar muy precisos porque sería una responsabilidad nuestra dar un número así nada más en el aire. Yo creo que para la siguiente semana vamos a tener algo muy preciso, pero lo que sí les puedo comentar es que cada día que pasa obviamente las pérdidas se incrementan exponencialmente. Con el voto del PAN y el Partido Verde se aprobó en la Comisión de Justicia el dictamen que contiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General, con propuestas pendientes para revisar, pero con el compromiso de Acción Nacional de ir haciendo modificaciones una vez que se definan los alcances de la reforma constitucional al artículo 95 que plantea la creación de la Fiscalía. Los legisladores de oposición, Vanessa Sánchez Cordero y Ernesto Prieto Gallardo, manifestaron que votaron a favor de este dictamen únicamente por cumplir con los términos legales planteados, pero no porque estén conformes con la posible permanencia de Carlos Amarripa, ahora como Fiscal General. La Ley Orgánica de la Fiscalía General fue aprobada en la Comisión, pero no será hasta después del 15 de febrero que se discuta en el Pleno, por lo que vencerá el tiempo marcado para la entrada en vigor de la Fiscalía. La legisladora del PAN, Cristina Márquez, señaló que como Comisión Legislativa han cumplido en tiempo con la aprobación de la ley. Como la hemos trabajado hasta ahora, ya es un documento básico, suficiente y además necesario para que podamos tener una fiscalía autónoma. No quitamos el dedo del renglón de que pueda mejorarse conforme pasa el tiempo y conforme veamos cómo el organismo autónomo va funcionando con esta nueva ley. Casi 50 trabajadores del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, se manifestaron afuera de las instalaciones de la dependencia ante la falta de Pago Único 2018. Los trabajadores reclamaron no haber recibido lo correspondiente a la prestación laboral denominada Pago Único 2018, la cual es una compensación que retribuye el desempeño y buen servicio de los funcionarios. Aseguraron que la prestación está establecida en los derechos laborales de la dependencia y que año con año la han recibido a finales de diciembre. Esta cantidad varía de los $6.000 a los $9.000, según el nivel de los funcionarios. Estas fueron las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo lo invito a que continúe sintonizándonos a través de nuestras redes sociales y en nuestra página zonafranca.mx, además de que no se pierda el siguiente bloque informativo a partir de las 7 de la noche conducido por Vania Jaramillo.